A ver, probando, probando, ¿qué tal? Aquí Dilan López y el equipo anónimo. Esta es una primera grabación de 10 minutos para que no sea un monoro aburrido y no levantarles babas, no hacer de morfeo y aportar algo útil a los que nos están viendo. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando con la ley de transparencia y cómo la Municipalidad Comas le está sacando la vuelta sistemáticamente a esta norma. Creo que ya tocaron fondo con el hecho de no cumplir con las resoluciones del Tribunal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que es el órgano ejecutor del Ministerio de Justicia. Quizás estáis un poco ñoño, un poco en el con estos términos, pero la verdad que es una vergüenza que en Comas, la Municipalidad de Comas de Lima, Lima, porque hay otro Comas que está en Junín, pero esta Municipalidad de Comas, su Procuraduría Pública, no está cumpliendo, amigos, no está cumpliendo con las resoluciones del Tribunal de Transparencia. Empezando por su Procuradora, o sea, quien debería defender los intereses de los ciudadanos de Comas, los intereses públicos del distrito, es el primero en sacarle la vuelta a la ley. O sea, ¿qué carajo está pasando con esto? ¿Por qué hacen eso? La verdad que hasta hace poco el suscrito, y bueno, y quienes nos apoyan, no apaguen la luz, por ejemplo, ya atendían sin ningún problema las solicitudes de transparencia. Pero llegó este punto donde, bueno, pues le metimos el dedo, ¿no? Le metimos una patada en el rabo porque les pedimos que nos entreguen las denuncias y demandas que había hecho en general la Procuraduría Pública de esta gestión. Eso es lo que pedimos, ¿no? Como quien le mete aquí al ceviche, ¿no? Es un poco jodido pedir eso, pues porque están midiendo su nivel, no solo la transparencia y que estén trabajando, sino que realmente cumplan con su palabra, particularmente cuando decían no al continuismo, ¿no? No al continuismo de Saldana y de Villegas, está bien, compadre, pues no al continuismo para ver denuncias, ¿no? Pues no atrévete que, o encarga a tu Procuradora que haga las denuncias contra los, todos los actos, presuntos actos de corrosión de la gestión anterior, ¿no? Como quien hace una auditoría general y se pone agresivo, se abrocha bien los pantalones y se pone a investigar. Y eso es lo que no nos han querido responder. No, no, en una, esta señora Carvajulca Quispe, ya, que es la Procuradora Pública de Comas Actual, no quiso entregarnos la lista ordenada y detallada de denuncias y demandas que había hecho, ¿no? Se escudó en el Código Procesal Penal y bla, 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 que no quiero aburrirlos. Y al final, bueno, apelamos ante el Tribunal de Transparencia y el Tribunal de Transparencia nos dio la razón, ¿ya? Pero les interesa un carajo, no quisieron cumplir. Tuve que hacer un reiterativo al Tribunal de Transparencia. Por cierto, ojo a todos los documentos, siempre les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan leerlos, ya saben, para que puedan emitir una opinión, al menos empapense un poco del tema. Un meme, un tuit de un influencer o un titular no es una fuente de información. Y menos podemos estar aplaudiendo como focas. Bien, fuera de ese paréntesis, como les digo, les voy a dejar el enlace para que vean los documentos completos en script y en blogger. Pero lo que voy es de que no, no quiso cumplir la resolución del Tribunal de Transparencia. Esta señora Carvajulca Quispe no quiso cumplir. Y entonces apelamos, la resolución salió, le notificaron con la respectiva cédula como demanda la ley del procedimiento administrativo general. Y bien, pasó los días y no cumplieron. Entonces, le reiteramos y el Tribunal de Transparencia sacó otra resolución con un aperseguimiento indicando que cumpla con entregar, ¿no? La Municipalidad de Comas a cargo de Raúl Díaz Pérez, que entregue las resoluciones, que entregue las denuncias y demandas que había hecho. Tampoco. Y al final, bueno, nos tuvimos, tuvo ya, se les llegó, ya colmaron el vaso y el Tribunal de Transparencia y Acceso a Información Pública hizo un oficio a través de su Secretaría Técnica, ya derivando, pues, todos los actuados a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, que es otra pendejada, porque no contestan el teléfono, no te contestan el correo y simplemente, pues, a los usuarios nos mandan a la mierda. Así de simple, amigos. No podemos hacer seguimiento. O sea, el Tribunal de Transparencia hace una denuncia, entre comillas, o sea, oficia, pues, que está pasando algo que se tiene que investigar a nivel de Fiscalía y estos hijos de su madre, de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, no responden. No tenemos ni puta idea de en qué va esta denuncia. O sea, bueno, tenemos otra vez, pues, a pedido de parte, hacer nuestra propia denuncia por varios delitos, ¿no? Principalmente abuso de autoridad, que está reconocido en la misma ley 27806. Quien incumpla las disposiciones de esta norma puede ser denunciado por ese delito, ¿no? Amén de otro sin perjuicio y que se denuncie por otros delitos. Pero así están las cosas. Está fregado. Y es otra chamba que tenemos. Vamos a ver cómo va, porque también todo esto, pues, toda esta pandemia prácticamente ha provocado un caos en la administración pública, ¿no? Vuelvo a insistir que todos, la mayoría de titulares de las entidades públicas descuidan totalmente la parte administrativa de sus instituciones. Pues eso está pésimo. Es cagón. Te cagan. No puedes. O sea, como les vuelvo a decir, amigos, yo no puedo hacer seguimiento a este documento, que les voy a dejar en el enlace, que ha ingresado a la presidencia de Junta de Fiscales Superiores de Lima porque no contestan a los malditos anexos y ya están los videos ahí y no contestan al correo. Entonces, ¿cómo le puedes hacer seguimiento? Va presencial y lamentablemente se topa, pues, con los guardianes, los guachimanes que no están capacitados para atender al público y creo que tampoco tienen las competencias para hacerlo, pero aún así muchas veces te espetan palabras para ahuyentarte, ¿no? Y ni siquiera dejarte hablar con un funcionario, un servidor o alguien que esté a cargo de esa oficina. Bueno, y mi perro también creo que está protestando. Pero, como les digo, amigos, esa es ahorita la situación con la ley de transparencia en comas. Los funcionarios le están sacando sistemáticamente la vuelta, no solo la procuradora, sino también una serie de funcionarios a los cuales ya se les ha ganado ante el Tribunal de Transparencia y el tribunal ya ha ordenado que entreguen, pero pasa el tiempo, pues, y solo, no sé, pues, solo se ve que pasa un papel, no, nadie responde. Todos están en sus oficinas y se zurran. Está el gerente, bueno, está Recursos Humanos a cargo de este señor Reina Torres, está Rodríguez Isnieguez, de la Secretaría de Trámite, documentario, está Len Margot Rojas, que, bueno, hasta hace tiempo era gerente de Administración y Finanzas, pero ahora tengo entendido que le han bajado una subgerencia. Ya van tres que no cumplen. Otro cuarto, bueno, es, si no me equivoco, el cuarto, a ver, está Carboa Julca, está Carboa Julca, está Reina Torres, van dos, está Len Margot, ya van tres, está Rodríguez Isnieguez, y por último, bueno, pues, está nuestro, como jodemos ahí con César Burmester, no ponen los, nuestro querido amigo Joaquín Israel Espinosa, que es el, hasta hace poco, era el que estaba en la Secretaría General y que entregaba, pues, los documentos, ¿no? El supuesto analista legal, así se autocalificaba él, pero, ¿qué podemos hacer? Él también nos denegó información pública, no dejó que viéramos o supiéramos la dirección de los locales, de las empresas, a los cuales se entregó la respectiva, pues, las licencias de funcionamiento, ¿no? Y ya, y bueno, este tema está abocado a la subgerencia de promoción empresarial, pero así vamos, amigos, ya creo que les estoy aburriendo, ya van cerca de los 10 minutos, vamos a estar publicando documentos, haciendo reflexiones sobre la ley de transparencia, qué es lo que se tiene que cambiar, a propósito de estas elecciones, salía una pequeña reflexión, ya para finalizar, es que muchos, bueno, joden, pues, a cada rato con su, que vamos a hacer ley, esta ley, voy a hacer ley, bueno, creo que en su vida habrán presentado leyes como personas naturales, como ciudadanos comunes, pero aquí lo que importa es que se cumplan, ¿no? Uno de los artículos que no se cumple a nivel general en la administración pública o que desconocen, se nutre funcionarios, busquen esas palabras en otros, les va a nutrir bastante, es el artículo 12 del acceso directo, o sea, aquí hay dos formas de acceder a los documentos públicos, información pública, con un procedimiento regular, que es la solicitud, el TUP, todo eso, toda esa vaina, todo ese rollo, y el acceso directo, que es cuando tienen los documentos a la mano y te lo pueden dar, pero ese acceso directo, pues, no se cumple. Eso es lo que se tiene que, lo que tienen que fiscalizar, ya, tomar fotos, filmarlos, hacer un chongo, no sé, pero que se cumpla ese artículo 12 de la ley de transparencia y acceso a la información pública, el acceso directo. Y otra cosa que se tiene que cambiar también, que se tiene que modificar, es el tema de la información, esto que está acá, amigos, a ver, aquí tengo mi, disculpen el desorden, esto es nuestro humilde aporte, disculpen el desorden, pero, a ver, ya, a ver, aquí les he hablado, sé que no se va a ver, pero ya, bueno, me voy a pasar, aquí está el acceso directo, y, a ver, lo que se tiene que cambiar, sí o sí, porque es un tema también donde hay mucha corruptela, es, en esta, ya, aquí está, a ver, el acceso, el, las excepciones, en las excepciones, en la parte de la, ya, a ver, ya, aquí está, artículo, vean el tubo de la ley de transparencia que fue aprobado con decreto supremo 021-2019-JUS, ya, vean el artículo 17 y, inciso 3, ya, ese inciso es el que se tiene que modificar, ese inciso 3 del artículo 17, ¿por qué? porque no puede ser que pasen, que tengan que pasar 6 meses, entiendo que la investigación dura por ese tiempo, pero hay una cuestión muy interesante, ¿no?, que nosotros, como, si bien no participamos en los procedimientos sancionadores, por ejemplo, empresas que incumplen, ahora, hasta hace poco, aquí en Comas había un incendio, una explosión, estoy seguro de que ahí ha habido fiscalización, han multado, pero bueno, estos, los de la empresa seguro, pues, le habrán sacado la vuelta, les habrá interesado un comino y habrán seguido trabajando hasta que ocurrió esa catástrofe, ya, pero los ciudadanos, este tipo de acciones, este tipo de operaciones, este, irregulares, o, este, economía informal, que linda ya con lo delictivo, debe ser fiscalizado por los ciudadanos, y al contrario, se debería levantar esa excepción para que nosotros, como terceros, porque, ojo, el administrado no solo es aquel que está en la relación del procedimiento administrativo, sino también un tercero que puede resultar afectado con esa acción, vean ahí la ley de procedimiento administrativo general, también les voy a dar la información, el artículo preciso, que, bueno, ahorita, para no aburrir, lo voy a decir después, pero eso es lo que se tiene que modificar, no tiene que ser seis meses, yo pienso que tiene que ser un mes o es más, o ya que sigue ese tiempo, pero que, si se trata de una situación que amerita ser vista por los ciudadanos, si se puede acceder y se levante esto de la información confidencial, y esa es una de las cosas que se tiene que corregir, porque ahí lo que tenemos que ver es si efectivamente lo que es la parte fiscalizadora de los municipios, de los gobiernos locales, están cumpliendo con su trabajo, no puede ser que pase, que esta economía, caramba, se mueve el micrófono, no puede ser que esta economía informal, que linda con lo delictivo, pase tiempo, trabajen impunemente, sin que conozcamos si ya los han sancionado, entonces tenemos que saber la relación de expedientes sancionadores, donde se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores, contra estas empresas, y para eso se tiene que corregir ese artículo, ahí sí se debe aplicar, yo sí estoy totalmente de acuerdo, discúlpenme lo que han hecho esa ley, los jurisconsultos, etcétera, pero no me jodan, eso se tiene que corregir, no puede ser de que la administración municipal pase meses sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada, para sancionar a estas empresas chicha, ya tenga que ocurrir una catástrofe, para que recién se pongan en la alerta, no jodan, eso es lo que se tiene que cambiar, ya profundizaremos en otro momento amigos, nos hemos pasado casi cuatro minutos, eso es todo, y espero que les haya gustado el video, nos vemos en otra ocasión, aquí Dilan López y el equipo Anónimo, gracias.